Bien, el día de hoy vamos a hablar de tips para cuidar el cabello los días de playa o de piscina que realmente esto es súper importante, yo sé que muchas chicas y muchas personas y hombres también no se cuidan el cabello a la hora de ir a la playa o a la piscina y esto es muy pero muy importante antes de empezar con el tema quiero hacer un story time de un día que fui a la playa con familia y ese día me olvidé de aplicarme todos estos tips en el cabello y al día siguiente, no, el mismo día tenía el cabello súper reseco, maltratado, terrible tenía ese cabello así que si a ti te interesa cuidar tu cabello el día de la playa o en verano, sigue viendo este video Bien, el tip número uno que es súper importante a la hora de ir a la playa es mojar tu cabello con agua dulce Bien, en las playas de por sí suele haber duchas para uno ducharse justo cuando te vas de la playa para quitarte pues la arena, todo lo que queda del agua de la playa pueden aprovechar esa ducha para pues mojarse el cabello rapidito y luego ir a la playa igual sé que estas duchas, la mayoría de las playas que he ido quedan bastante lejos así que también lo que puedes hacer es mojarte el cabello con agua de tomar que te lleves para la playa o puedes llevarte un difusor que se suele utilizar para definir el cabello con agua dulce y así te mojas pues bastante bien, bastante empapado antes de ir a la playa o meterte al agua Ahora, si te metes a la playa y se te moja el cabello porque es normal, hay chicas que prefieren pues recoger el cabello para no mojarlo pero siempre pasa que lo mojamos con el agua de la playa cuando salgas debes mojar nuevamente con agua dulce para así quitar pues toda esa agua de mar en el cabello porque esa agua realmente es súper súper dañina para el cabello, te lo reseca bastante te lo digo por experiencia, así que debes mojar nuevamente con agua dulce por eso yo recomendaría mejor utilizar un difusor que eso está súper súper bueno para el cabello a la hora de salir de la playa y mojarte con agua dulce Ahora, el tip número 2 también es súper importante y va de la mano con el tip número 1 que es aplicarte un acondicionador que sea pues bastante espeso yo te recomendaría alguna crema para peinar que no te haya funcionado porque te quedó pesada o algún acondicionador que tengas que sepa que es bastante nutritivo, bastante espeso te lo aplicas en el cabello luego de mojarlo con agua dulce y así pues el cabello se va a sentir bastante hidratado para esos días de playa, el sol también, que el sol también maltrata bastante el cabello aplicar un acondicionador o alguna crema para peinar que también tenga factor solar para cuidar del sol este tema de las cremas para peinar que tienen protector solar está todavía como... podríamos decir que tiene una pequeña polémica porque supuestamente estos ingredientes que tienen para cuidar el cabello del sol supuestamente no están 100% confirmados pero igual si tú te quieres aplicar esa crema para peinar viene bastante bien porque te hidrata bastante el cabello ok, el tip número 3 es usar sombreros o gorros a la hora de ir a la playa esto también es súper importante y te lo digo por experiencia porque cuando yo estaba en la playa no usaba sombreros para proteger del sol y mi cuero cabelludo se quemó por completo yo jamás había experimentado que se me quemara el cuero cabelludo pero sí, me pasó y yo siento que esto es súper importante porque el cabello sano viene desde el cuero cabelludo y si no te lo cuidas pues el cabello no va a crecer de forma sana entonces esto es súper importante ponerte tu sombrerito, un gorro o algún buff que tengas para protegerte del sol el tip número 4 también me parece súper importante y que puede ir de la mano con los otros tips que es luego de aplicarte el agua dulce y luego de aplicarte la crema para peinar o el acondicionador o la mascarilla de tu preferencia puedes hacerte una trenza y yo siento que esto protege aún más el cabello del agua del mar y del sol yo siento que esta está súper bien puedes hacerte unas trencitas pues normales que sean de tres y te protege bastante bien el cabello y realmente está súper bueno para el día de la playa o la piscina ok, el tip número 5 realmente me sorprendió demasiado mucho me sorprendió porque yo estaba buscando pues información de dermatólogos para saber qué recomendaban ellos a la hora de ir a la playa o a la hora de estar en verano si vives en un país que tenga estaciones y ellos comentaban de que hay que aplicar protector solar en el cuero cabelludo cuando yo lo vi me sorprendió pero a la vez dije oye, tiene razón, tiene lógica porque el cuero cabelludo es piel y prácticamente el protector solar debemos aplicarlo constantemente cada dos horas en toda la piel que esté expuesta al sol cuidado si no en toda la piel así tengas ropa porque realmente hay que cuidarnos bastante del sol que es bastante fuerte yo creo que esto ya lo sabemos pero bueno, igual lo repito por si no lo sabías hay que aplicarse protector constantemente lo que viene siendo en el rostro, en el cuello las manos, los brazos eso es súper importante pero cuando la dermatóloga, no recuerdo el nombre ahora que dijo que había que aplicarse protector solar en el cuero cabelludo me sorprendió pero sí, hay que aplicarse protector solar por ahí puede ser algún protector solar que no sea tan grasoso ahora no podría recomendar uno porque los que tengo yo son bastante grasosos todavía sigo como que experimentando con los protectores solares pero bueno, si tienes algún protector solar preferido puedes aplicarte protector solar en la parte donde se vea tu cuero cabelludo porque sí es importante te lo digo yo que me quemé el cuero cabelludo yendo a la playa y también quería comentar que la dermatóloga comentaba que los sombreros, los gorritos que uno se pone en la playa no son suficientes para cuidar el cuero cabelludo del sol entonces esto también me sorprendió y ahora en adelante ahora que ya estamos entrando en verano voy a aplicarme protector solar en el cuero cabelludo los días que vaya a la playa y también voy a ponerme mi sombrerito pues para cuidar también lo que viene siendo el largo del cabello con el sol ahora el tip número 6 que ya viene siendo el último tip que conozco por ahora luego de haber disfrutado tu día en la playa luego de haber disfrutado tu día en la piscina es súper importante que te laves el cabello a llegar a la casa y aplicarte una mascarilla de hidratación ya que el agua, el sol y todo eso junto hace que tu cabello pues pierda la hidratación se reseque, pierda la forma también porque como bien comentaba al inicio del video el agua de la playa realmente es súper súper gallina para el cabello entonces viene bien una mascarilla de hidratación también podrías aplicar un prepú antes de lavarlo con champú siento que con el prepú puedes darle un poco más de hidratación se va a ver muchísimo más sano se va a hidratar y se va a ver muchísimo muchísimo mejor en mi caso tengo varias mascarillas que son mis favoritas de hidratación si eres team comercial te puedo recomendar la Santo Black Poderoso que es una de mis favoritas también hay una de Shea Moisture que no recuerdo el nombre por ahora pero te la voy a poner por acá para que veas esta también es una de mis favoritas de hidratación y también hay una de la marca L'Oreal que no sé si la siguen vendiendo que se llama Zika Reparación esa es de hidratación y también es muy muy buena y si eres team de lo natural hay una mascarilla de Aloe Vera que es mi favorita también aún no la tengo en el canal pero pronto la voy a traer en mi Instagram la tengo te dejo el link acá abajo para que vayas a verla también hay una mascarilla de maicena que esa sí está acá te la dejo por acá para que vayas a verla es muy buena y también hay una mascarilla de chocolate que me gustó bastante que todavía no la tengo acá espero traerla muy pronto que me gustó bastante para hidratar el cabello y a la hora de definir también podrías aplicar alguna crema para peinar que sea hidratante como por ejemplo la Santo Black Poderoso que también es muy bueno o también la crema para peinar de la marca Johnson's Baby que esta también es hidratante y muy buena o cualquiera que sea de tu preferencia para así aportarle pues hidratación a tu cabello pero bueno mi gente espero que te haya gustado el video de hoy si tienes algún otro tip para el día de la playa o para verano déjalo acá abajo en los comentarios para saber y así estaremos debatiendo sobre este tema para cuidar nuestro cabello y que se vea lo más sano posible de la playa y del verano y si te gustó este video compártelo con tus amigos dale un like y suscríbete acá abajo en el botucito rojo y toca la campanita para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo video no te olvides de seguir en mis redes sociales que estoy como bueno mi gente nos vemos en el próximo video bye y ese día me olvidé así que si para uno pues ducharse justo cuando se así que también lo que pueden hacer es o alguna o alguna o alguna te lo te lo colocas en el este tema del cuidado del sol que tiene una pequeña polémica porque ok el tip número 3 es usar cor no usaba el tip número 4 el tip número 40 porque yo estaba buscando hay que evitar quemarnos que el sol que uno se aplique ahora el tip número 6 que es para el cuero cabelludo es decir entonces siento que así siento que con en mi caso tengo varias mascarillas de hidratación la 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 ok si tienes algún otro dejo lo que vamos a los del sol y del verano y y y y y y y y CC por Antarctica Films Argentina